Y eso es, Miri Cruz Chorio Hoy nomás, no quiero bailar, chiquita Mira la pasión, no, 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 no Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como brega boom Uy 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 que se sube en vano, miren que ya se sube Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Música Una pobre iguana verde le dijo a la colorada Una pobre iguana verde le dijo a la colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como brega boom Uy 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 que se sube en vano, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Música 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 Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el barco de Tijuana se sale en la calenta En el barco de Tijuana se sale en la calenta Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la hoja Uy 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 que se sube en vano, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Música 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 Música